El secretario de seguridad afirmó que frente a las medidas de seguridad, específicamente frente al hurto de celulares, es necesario revaluar la política pública que actualmente se está ejerciendo porque no ha tenido resultados. En un 7% incrementó el índice de victimización, donde los bogotanos aseguraron haber sido víctima de algún delito. Según la Cámara de Comercio, el hurto a personas fue lo que más afectó a los ciudadanos, pues el 51% de estos aseguraron haber sido víctima de este delito. La forma en que se ha realizado este hurto a personas, se mantiene el raponazo, el 40% de las personas que han sido víctimas de hurto, ha sido a través del raponazo, sin darse cuenta. Frente al lugar donde más ocurrieron los hechos, la calle es donde más se registra el índice de personas afectadas, con un 50% y un crecimiento del 11% frente al 2017. Sin embargo, los bogotanos perciben el transporte público como el lugar más inseguro, con un 60%. Seguimos hablando del hurto a personas, en particular del celular, es el principal objeto que se está robando. La entidad llamó la atención frente al uso de armas blancas, ya que un 56% aseguró haber sido víctima del delito con este elemento cortopunzante. Y por eso esperamos que entre hoy y mañana se pueda firmar el decreto por parte de nuestro alcalde, para directamente atacar la venta indiscriminada de armas blancas en el espacio público. Frente a la labor de las instituciones públicas, el 57% de las personas encuestadas aseguraron que la justicia desempeña una mala labor. Frente a la labor de las instituciones públicas, el 57% de las personas encuestadas aseguraron que la justicia desempeña una mala labor.